Cuando ya suenan los cueros, siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de la cubita tropical Cuando suenan ya los cueros, siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de la cubita tropical Si suena la trumbadora, el cencerro y el bongo Gritaremos viva Cuba y comienza el guaguanco Gritaremos viva Cuba y comienza el guaguanco Ay, 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 suena el bongo Ay, 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 suena el bongo Ay, 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 suena el bongo Ha llegado el momento indicado para poder escuchar a los cueros Ay, 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 suena el bongo Prepárate que lo que voy a llevar es una descarga bien brutal El dandy Tambor, 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 tambor Toca tumbador, Georgie vamos a dársela Toca tumbador, pa' que pueda gozar Toca tumbador, ahora quiero irte Toca tumbador, así que suena tu tambor Toca tumbador, como tú lo sabes hacer Toca tumbador, ay sácalo del fondo Toca tumbador, pa' yo aprender Míter Swing Míter Swing Timbalero, suenan los cueros Prepárate que ahora vas a escuchar La José Madera tocando el cuero Timbalero, suenan los cueros Y ese sí que lo sabe hacer Y sí sabe hacerlo con gusto ¡Ahora, Marco! Belén ¡Adiós! ¡Limpia! 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 Gozándonos de nuevo estoy Algo ataqueo, algo ataqueo Timbal, bongo y conga Gozándonos de nuevo estoy Los tres caballeros sí son bien buenos Gozándonos de nuevo estoy Y lo saben hacer, por eso lo escucho Gozándonos de nuevo estoy Y rookie cumpla, rookie cumpla, cumpla Gozándonos de nuevo estoy Tiki tiki boy, tiki tiki boy, tiki tiki boy Gozándonos de nuevo estoy Gozándonos de nuevo estoy Gozándonos de nuevo estoy